Música Los primeros vinos singulares de Rioja ya están llegando a la cadena de distribución. Tenemos uno de los pocos vinos que están ahora mismo en el mercado como viñedos singulares, como la nueva precinta de nominación que ha sacado el Consejo Regulador. Etiquetas como esta los distinguen en su interior vinos que han pasado un exigente control. ¿Qué es viñedos singulares o qué tiene que cumplir viñedos singulares? Pues entre otras características que sean unos viñedos que tengan más de 35 años, que tengan una orientación geográfica especial, que por ejemplo en la uva tinta no pasen de 5.000 kilos por hectárea y en la uva blanca que no pasen de 6.000 kilos por hectárea. Tienen que pasar una doble cata por el Consejo Regulador. Lo admite, el consumidor ya los busca. Además la persona que viene buscándolos ya sabe a lo que se va a enfrentar. Para estar seguros de que hacemos una buena compra, lo adecuado ponernos en manos de un profesional que conozca el producto. Creo que tenemos que cuidar un poco ese mercado local, esas tiendas especializadas que hacen que cuando vayamos, el que esté detrás, el que nos aconseje, sea una persona profesional, que sepa de lo que nos está hablando. La gran pregunta, ¿precio? A partir de los 20 euros hasta los 100 seguro. Seguro que habrá botellas que lleguen a los 100. Porque como el criterio de selección es tan amplio, vamos a tener viñedos que sean de producciones muy bajas y tengamos muy pocas botellas. Es la nueva categoría top de Rioja. Los primeros viñedos singulares ya están aquí. No pierden detalle de cómo trabaja con sus alumnos Estela. ¿Qué palabras sabemos, por ejemplo, que empiezan por la K? Que tiene la K y tiene la W. ¿Alguna otra? Observan en el aula el uso de estrategias cooperativas para así después aplicarlo en su centro. Son profesores gallegos y participan, junto a otros compañeros riojanos y castellano-leoneses, en el proyecto de innovación educativa Observa Acción. Hoy el Colegio Las Gaunas de Logroño ha ejercido de anfitrión. La mentorización y la observación entre iguales es una forma de aprendizaje muy positiva, no solo para los niños, sino como se está viendo en todas las corrientes, incluso a nivel europeo, entre los propios docentes. Que tenemos mucho talento, mucho conocimiento, escondido. Y que si lo compartimos y lo hacemos todos común, todos salimos ganando. Después de primero de primaria, pasan a quinto para conocer de cerca el proyecto AvanzaTIC. Aquí Martín les explica cómo promueven la competencia digital. Incorporamos también la experiencia AvanzaTIC, que tiene que ver con el uso de las tabletas digitales como recurso educativo, pero que se combina con metodología de aprendizaje a partir de problemas, aprendizaje por proyectos y aprendizaje cooperativo. Además de Las Gaunas, el Colegio Villapatro y los institutos Escultor Daniel y La Laboral participan en esta iniciativa, que se va a prolongar hasta el mes de junio, en colaboración con otros centros de Galicia y Castilla y León. Deben demostrar su nivel en tres disciplinas, obediencia, protección y rastros. 46 perros de raza pastor belga, los mejores del país, han participado en el XXI Campeonato Nacional IGP. Ha vuelto a recalar este año en la localidad de Aro. Originalmente lo que se hacía era seleccionar los perros de utilidad para todas las cosas, para los que nos podían ayudar diferentes labores que puedan ejercer perros. Perros de rescate, ver que sabían rastrear, perros de policía, ver que podían enfrentarse y retener a un delincuente. Hoy día además adquirir una dimensión de competición en sí mismo. Es decir, ya no solamente queremos ver que la raza mantiene unas capacidades de ser útil al hombre a través de diferentes labores, sino que queremos ver cuál es el mejor perro y el mejor entrenador. Entre los participantes un riojano. Lo confiesa, su perro es uno más de la familia. Así debe ser para alcanzar una verdadera compenetración entre ambos. La relación con mi perra es que... Es buenísima. Es buenísima. Tenemos una relación de amor. Sí, sí, sí. Mi perra es vivir en casa con mis hijos, con mi mujer. Es una perra de familia. No les vale ser el mejor en una disciplina. Deben demostrar destreza en cada una de las habilidades que se les exige. Seis ejemplares, los mejores, acudirán desde aquí al Campeonato del Mundo. Primera cumbre regional entre Andreu y Lambán. La Rioja y Aragón estrechan lazos después de que nuestra comunidad hiciera lo propio en noviembre con Navarra. Esta vez en casa para crear una estrategia común en materia, por ejemplo, de financiación. Dos comunidades autónomas con problemas de financiación autonómica que esperamos que de una vez el gobierno de Pedro Sánchez haga lo que no hizo el gobierno de Mariano Rajoy que es abordar la reforma de la financiación autonómica pendiente desde el año 2014 y que no se ha abordado desde entonces y que necesitamos imperativamente porque las comunidades autónomas vivimos una situación próxima a la asfixia. Dos comunidades del Valle Medio del Ebro con problemas en común como la despoblación o la política agroalimentaria y que el próximo mes creará un grupo de trabajo en materia de servicios sociales. Concretamente se reunirá el miércoles 18 de marzo un grupo de trabajo de intercambio de experiencias y buenas prácticas de los sistemas públicos de servicios sociales de las comunidades de La Rioja, Navarra y Aragón. Lambán, que ha planteado resucitar el espíritu de la Ebroregión para ser más fuertes, no cree que los presupuestos del Estado vayan a discriminarles. Confío sinceramente en que los presupuestos generales del Estado no discriminen al resto de las comunidades autónomas por favorecer a ninguna de ellas. Son palabras del presidente del Gobierno y yo creo en el presidente del Gobierno. Claro que se hace una defensa. Donde se tiene que hacer. De este encuentro nacerá otro a tres bandas con Navarra antes de que acabe el año. Las soplas. Vacunas. Coges aire y soplas. Pero también traumatismos o hábitos de vida saludable para frenar la obesidad. Lo que pesas. Eso por no hablar de otras necesidades asistenciales derivadas, por ejemplo, de la diabetes. 173. Son muchas las competencias que una enfermera puede desarrollar en los centros escolares. Sin embargo, en La Rioja, esta figura solo existe en siete de los 205 que hay. Por eso, la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar demanda que se implanten todos. Puede ayudar muchísimo a las familias. ¿En qué sentido? Ante todo, en la tranquilidad. Además, se pueden evitar sobrecostes añadidos como pueden ser los producidos por el absentismo laboral. De ahí que la Plataforma, integrada por SATSE, AMPE, el Foro de Pacientes y la Federación de Diabetes, haya iniciado una campaña bajo el lema Su Salud, tu Tranquilidad. No hay absolutamente ninguna planificación para quién tiene que ver a esos niños. Sobre todo los niños muy pequeños, hasta los nueve años, que ellos no se pinchan y que, por tanto, los tiene que pinchar alguien. Se nos liberaría a los docentes de la responsabilidad que se nos ha impuesto al tener que proporcionar esos cuidados asistenciales a nuestros alumnos, para lo cual ni tenemos competencias ni estamos preparados. Aseguran que supondría una inversión de unos 20 euros al año por habitante, pero que la Administración se ahorraría mucho dinero, algo que darán a conocer a través de diferentes acciones, como una campaña de recogida de firmas. Venga a dejar los papeles para la matrícula, sí. En todo caso, se garantiza que todas y cada una de las familias podrán optar a todos los centros públicos y privados concertados. Es en lo que más ha incidido. El consejero sostiene que habrá cambios en el proceso de escolarización riojano, pero garantiza al mismo tiempo que la última palabra la seguirán teniendo los padres. Nuestro proyecto de Ventanilla Única no supone ningún cambio per se en los criterios de escolarización. Lo que queremos hacer es mejorar el proceso, que es un proceso actualmente chapucero e imperfecto. Es su apuesta, pero de momento el curso que viene será de transición. La Ventanilla Única, también telemática, convivirá con el modelo de inscripción tradicional. Hemos decidido hacerlo de la forma más segura y prudente. Por lo demás, educación mantendrá también al menos de momento la zonificación única y los criterios de admisión, los generales y los que pueden activar cada colegio de forma voluntaria. Respecto a los conciertos, si bien ha sido ambiguo en su respuesta, queda claro que reducción de líneas sí que habrá. La modificación de los conciertos, reducción de unidades, se considerará bajo criterios de eficiencia económica, de demanda social y estamos revisando la aplicación de los criterios para elaborar esas ratios mínimas para el concierto de unidades. Estamos muy impactados, estamos muy emocionados y una manera de recordarle es este minuto de silencio y desde aquí seguimos apreciándolo, queriéndolo y que lamentamos enormemente lo que ha pasado. Elías de Lullar de Logroño está de luto. Hoy han despedido así, con este homenaje, a Pedro José Saez, profesor durante casi 15 años en este centro, hasta 2005. Una persona súper agradable, cariñosa y muy buen compañero. La verdad es que todos nos acordamos de él como una gran persona. Y lo recuerdan como uno de los mejores profesores de lengua que han tenido. Un sentimiento unánime entre sus antiguos compañeros y alumnos. De ahí que nadie comprenda que alguien pudiera haberle hecho daño. Totalmente incomprensible cómo a una persona excelente, a un ciudadano ejemplar, puede morir de manera violenta. Una persona tan buena te extraña y te deja muy impactada, muy impresionada. El director del Lullar, quien ha recordado que la última vez que Pedro José visitó el centro fue para donar uno de sus libros de poemas, ha confiado en la pronta resolución de un caso que nadie se explica.